Y mire, vamos a terminar nuestra edición de hoy con un tema que es importante analizar, fundamentalmente por la expectativa negativa que se genera en torno a la situación económica de nuestro país en el próximo año. Hay que recordar que ya la Secretaría de Hacienda anunció hace algunas semanas, habrá un recorte al presupuesto de 135 mil millones de pesos. Habría que recordar que el recorte al presupuesto de este año fue de 124 mil millones, el del próximo serán 135 mil. Pero también hay una noticia importante, el presupuesto federal para el 2016 estará elaborado con una base cero. ¿Qué significa esto? Principalmente que se va a hacer un análisis minucioso de todos los programas a los cuales se otorgan recursos federales. Y aquellos que no justifiquen las metas, que no justifiquen la consecución de objetivos, podrían incluso desaparecer. Cada uno de los programas será sometido a esa revisión y entonces se dirá cuánto se le tiene que asignar. La base de asignación es cero y a partir de ahí, únicamente lo que sea necesario. Interesantísimo por supuesto. Y es el trabajo de nuestro amigo Gustavo Godínez. En estos días de incertidumbre y paralización económica, el gobierno mexicano ha reconocido que hay que ajustar la manera en la que se utilizan los recursos financieros públicos. Vaya, hasta ahora entiende lo que el mismo Albert Einstein asertivamente mencionaba, y es que el científico de origen alemán definía a la locura como hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes. Y es que en la federación normalmente se utilizaban tendencias y bases generadas de ejercicios anteriores para determinar lo que se iba a gastar año con año. Por ello, ahora se plantea que la manera en que se va a realizar el presupuesto de egresos de la federación para el año 2016 será bajo una premisa diferente. Esta premisa se denomina como presupuesto base cero. El modelo presupuestario base cero data de los años 70 y fue introducido por una empresa multinacional estadounidense. Esta metodología fue todo un éxito ya que empresas internacionales exitosas empezaron a adoptarla para la elaboración de su planeación económica y financiera de año con año. Con decirle que para que el presidente Carter la empezara a utilizar para elaborar el presupuesto nacional de Estados Unidos en el 79 es porque es una premisa eficiente que permite utilizar correctamente los recursos de un país entero. ¿Qué implica o cómo definiríamos este nuevo modelo presupuestario? Bueno, esto significa que cada uno de los programas contenidos en el presupuesto de egresos de la federación tiene que justificar eficazmente su existencia a partir de sus méritos e impactos socioeconómicos. Y además, será un mecanismo mucho más específico para justificar los montos y necesidades de cada programa público. Con esto se evitará la duplicidad de programas con diferente nombre. Se determinará la población objetivo desde un principio y sobre todo evitará las posibilidades del despilfarro de recursos para actividades que no puedan tener resultados positivos evidentes y tangibles. Con la caída del precio del petróleo, el alza del dólar contra el peso mexicano y la inflación que se generó en productos que conforman la canasta básica, el gasto gubernamental debe ser redefinido haciendo mucho más esbelta su operación. Por ello es que esta metodología no es una opción para planear los gastos del dinero de todos, sino que es una necesidad dada a las circunstancias. Para Análisis Político, Gustavo Godínez. ¡Gracias!